Esta semana fue erradicado un proyecto de ley que busca eliminar los intereses de mora a los pagos realizados en horario extendido o en días noables. Son diferentes las quejas que se presentan por parte de deudores de algunas entidades financieras, quienes en diferentes oportunidades han tenido que pagar intereses de mora, según ellos injustificados. Me cobran intereses por el pago hecho extemporáneo, digamoslo así. Y eso no es válido. Una manera muy abusiva de aprovecharse del ciudadano que no tiene manera de defenderse entre las entidades financieras. La queja radica en que pagos que se hacen a través de establecimientos bancarios en la fecha límite de la cuota, pero en jornada adicional o en días no hábiles, estarían causando mora al deudor de la obligación. Se suponen los horarios extendidos para las personas que no tienen el tiempo para ir y cancelar en los horarios normales. Entonces, pues uno tiene el tiempo ya en la tarde, ellos ponen un horario supuestamente para que uno pague en ese horario y le cobren más. No debería ser así, ¿por qué? ¿Para qué ponen un horario extendido entonces? Ante las continuas quejas, desde el Senado se radica un proyecto de ley que busca acabar con estas prácticas financieras. No le cobraría interés en moratorio a las personas que paguen en horario extendido y si hay o no lunes festivo en nuestro país. Entonces, ¿con esto qué buscamos? Que se alivie el bolsillo de los colombianos que en gran mayoría acuden a hacer sus pagos con mucho esfuerzo. La iniciativa establece que la superintendencia financiera haga inspección, vigilancia y control a esta práctica. Gracias. Gracias. Gracias.